¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bueno, pues, es oficial, ya se confirma e inicia la fase 3 en México sobre el tema del COVID-19. Estas son las palabras que ha dicho el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo en la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Bueno, ahí quedan las palabras de Hugo López-Gatell, hoy 21 de abril. Estamos viendo el mapa, vamos a regresar ahí, donde aparecen las ciudades que tienen más casos activos, que ese es el punto, pues, importante que aquí en la página de la UNAM muestra cómo Iztapalapa sigue siendo, bueno, pues, la ciudad número uno con más casos activos, con 202 casos activos. Ojo, ojo con esa ciudad importante en la Ciudad de México. Y, bueno, por otro lado, Culiacán es la segunda ciudad con más casos activos. Tijuana, bueno, pasa a ser la tercera ciudad. Tijuana en Baja California con 170 casos activos. El centro de Tabasco en el siguiente lugar. Y Mexicali también de Baja California. Bueno, y así tenemos el top de las ciudades que en este momento nos encontramos con 8,772 casos confirmados. De estos, obviamente, ya hay gente que se ha recuperado. Hay gente que lamentablemente, pues, ha fallecido. Y son a partir de esta jornada donde empezarán los brotes o el brote más fuerte. El escenario 3 habrá presencias de brotes regionales y una dispersión nacional de la enfermedad, según se ha dicho. No es que necesariamente se esté dando ya de una forma inmediata los miles de casos diarios y ese tipo de cosas. Pero empieza, digamos, la parte más complicada. De aquí, que estamos a 21 de abril a los primeros días de mayo, sería, digamos, el pico más alto. Empieza, digamos, a partir de ahora ese pico más fuerte de brote de la pandemia del coronavirus COVID-19 o SARS-CoV-2. Hay una propagación de virus más extensa en este punto y en la que puede llegar a ser más difícil que sea interrumpida la cadena de transmisión si no se sigue las medidas de mitigación que se han pedido constantemente por parte, bueno, pues, de la misma autoridad, de la OMS. Y, bueno, ustedes ya conocen de ese tema. Realmente hay que continuar, sobre todo en esta etapa, con las medidas de mitigación. Y en esta etapa, esperando pronto, empecemos a tener la buena noticia. Ahí, a los primeros días de mayo, a partir de ahí, el pico más alto. Y la buena noticia sería cuando esto empiece a caer, ¿no? Cuando empiece a llegar a la meseta o incluso a bajar el número de confirmados, el número de casos confirmados. Dentro de todo este asunto, bueno, pues, se sigue pidiendo que se mantenga de forma muy estricta lo que es la Jornada Nacional de la Sana Distancia, que, bueno, se activen las medidas necesarias en cada región, sobre todo en que en este momento todavía al día de hoy hay gente que no ha entendido el problema, al día de hoy todavía hay gente que, bueno, sigue saliendo a las calles sin las medidas ni nada de eso. O sea, realmente ustedes ya, bueno, saben a qué me refiero. Estamos hablando de lugares muy puntuales todavía que no se siguen las medidas. Es evidente que hay trabajo esencial, es evidente que hay que transportarse, pero de preferencia, bueno, pues, mantener la distancia, tener por ahí la mascarilla, algo con que taparse ayudará a no contagiar a otra persona. Y si todos lo hacemos, bueno, disminuimos la posibilidad de contagio. Tomar en cuenta las medidas también que hemos comentado, que ha, bueno, publicado constantemente el protocolo por parte del gobierno, por parte del IMSS, ¿no? Estas medidas, pues, de, ahora sí que contención de este tremendo virus que al día de hoy seguimos todavía desconociendo muchos puntos. Se tienen apenas unos cuantos días, realmente estamos hablando de ciento y tantos días en los que se sabe de este virus. Realmente hay poca información, se está investigando. Todos los días estamos descubriendo nuevos aspectos, incluso síntomas que se desconocían de este virus. Así que, pues, bueno, hay que estar atentos, hay que estar simplemente siguiendo las condiciones de mitigación, las medidas de mitigación para evitar que esto siga creciendo. Todavía no se tienen tratamientos que realmente, pues, se pueda considerar a ciencia cierta que funcionen. Hay algunos que ya empiezan a dar esperanza, hay algunos medicamentos que a la hora de estar en gravedad han empezado a funcionar, pero no siempre, o sea, se está intentando lograr tener el mejor tratamiento para disminuir la mortalidad, como ustedes saben, pero todavía se está investigando, se está analizando y, y bueno, pues, ya hay, ya hay algunos, algunos esperanzadores que ya hemos comentado por aquí, algunos medicamentos. Los medicamentos, todavía estamos en una fase temprana para decir que ya tenemos el tratamiento total. También, bueno, ustedes saben, hay más de 70 proyectos de vacunas que se están desarrollando. De ellos, ya son casi una decena de las cuales se están experimentando con humanos. Incluso una vacuna que está, bueno, aprobando la Universidad de Oxford, digamos de forma preliminar, todavía no está al 100%, pero está aprobada al 80% de forma preliminar, insisto, en Inglaterra ya se está desarrollando. De hecho, ya se está haciendo de forma masiva. No se está aplicando porque hasta que no está aprobada no se puede aplicar, pero ellos creen que a final del año, incluso antes, a mediados, podría estar ya la condición de aprobación. Sería algo insólito que se lograra tener una vacuna de forma tan temprana y obviamente también puede haber desconfianza por lo mismo. Pero es la necesidad, es ahora sí que la emergencia lo que está haciendo que se tomen este tipo de decisiones, donde se empieza a masificar una vacuna sin siquiera estar aprobada. Esperando que si se demuestra que funciona y que no genera un efecto secundario, se podría empezar a aplicar primero en Inglaterra, que es donde se está, bueno, pues desarrollando ese proyecto. Pero bueno, son medidas totalmente extraordinarias que se están haciendo precisamente por el nivel de emergencia que tenemos. La fase 3, lo que va a implicar en cuanto a medidas, es una continuación de las mismas. Es estar muy atento, sobre todo la autoridad, con los hospitales para que no se sature de casos, porque es un momento clave donde puede llegar a saturarse las, el número de camas utilizadas, el número pues de casos graves podría aumentar evidentemente y esto provocar que el sistema de salud pues pueda colapsar, como sucedió en Italia, como sucedió en España, como está sucediendo en algunas zonas de Estados Unidos. Esto puede llegar a suceder en esta fase. Por lo mismo, vuelvo a subrayar, tengamos mucho cuidado en seguir las, ahora sí que medidas como se puedan, o sea, seguirlas al máximo para evitar el contagio y bueno, no ser una persona más que tenga que ir al hospital y que bueno, pues sigamos acumulando casos y casos que, que bueno, pues saturen el sistema de salud. Bueno, amigos, tengamos y emprendemos una nueva aventura a partir de ahora, ¿no? Ahora sí que, este, pues es así, ¿no? Sigue otra fase para todos, ¿no? En la que si nos aplicamos, si nos aplicamos a partir de ahí, de ya, ¿no? Posiblemente vamos a lograr disminuir la curva. Sería esto, la verdad, que una gran noticia que podríamos esperar para mediados de mayo. Se insiste que el 18 de mayo se regresarán a algunas actividades. Son más o menos mil municipios, más o menos lo que ha dicho el señor, el doctor Hugo López Gatel, que más o menos mil municipios podrían estar regresando a ciertas actividades a partir de el 18 de mayo. Mil municipios, que son los que no tienen casos o que tienen prácticamente nada de casos, son los que podrían estar regresando a la actividad a partir, como les digo, del día 18 de mayo. Es la cantidad de municipios que se calcula van a regresar a una actividad en esas fechas. Pero todo el país se pretende que regrese a ciertas actividades a partir del 30 de mayo. Bueno, sería ya lo que es el primero de junio, ¿no? Pero bueno, el punto es que ya cada vez nos vamos acercando a este tema, cada vez más. Ya tenemos pues más de 100 días con el virus en el planeta, ¿no? De conocerlo al menos, ¿no? De saber de él, de estar, bueno, pues informándoles. Aquí, bueno, pues ustedes lo han visto desde que se decía que era posiblemente el SARS en China. Aquí ya estábamos informándoles y hemos dado seguimiento, bueno, pues día a día de toda esta situación, ¿no? Hemos ido viendo cómo avanza, cómo va distribuyéndose en el mundo. Y ahora, hoy, 21 de abril, ya estamos en la fase 3. Bueno, pues a estar atentos, amigos, a seguir las indicaciones de mitigación del virus, del brote. Y desde donde quiera que nos veas, desde cualquier país de Latinoamérica, te mando un gran saludo. Desde cualquier país, bueno, del mundo, los que nos ven en otros países también, les agradezco su apoyo. Por favor, coméntame, ¿cómo es en tu ciudad, en tu país? ¿Cómo están viviendo esta situación? Hay que hablar de otros temas también importantes. Viene uno muy fuerte, que es la parte económica, con esta caída del petróleo, con todo lo que puede generar como efectos secundarios. Es un tema importantísimo que el día de hoy también tenemos que abordar. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Los veo en un rato más. Estaremos informándoles a detalle de otras situaciones. Hasta luego. Estaremos informándoles a detalle de otras situaciones.